Buenas, después de un largo viaje hemos llegado a la ciudad de La Rioja, al exológico de Chastay, en donde vamos a hacer la septomía a un león, a un tigre y a dos pumas. Muchos de estos animalitos nacieran dentro del zoológico, o sea, no conocen otra cosa más que sus jaulas. Nosotros estamos ya tramitando su traslado a un santuario en el cual ellos van a vivir en un recinto enorme, enorme, con naturaleza, con la dignidad que les corresponde y en comunidad. ¿Y por qué digo en comunidad? Porque los machos dentro del ex zoológico están viviendo solitos, separados de las hembras, personas, pese a que son parte de su familia, pero porque en el ex zoológico no quieren que se reproduzca. Por eso nosotros vamos a hacer las septomías, para que ellos puedan seguir teniendo su comportamiento sexual, puedan vivir en manada y a la vez en libertad dentro de los santuario. ¿Cómo va a ser hoy Lucho? ¿Cómo andan? Bien. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una contención química de un león, un tigre y dos pumas para hacerle la vasectomía, para después poder trasladarlos a un lugar de semilibertad o libertad controlada, como lo llamamos. Sí, Lucho, consulta, ¿por qué es mejor la vasectomía y no la castración? Porque me preguntan mucho el tema, ¿por qué la vasectomía y este tipo de animales? No, el tema de la castración es que cuando uno castra un animal, le quita el estímulo hormonal y al quitar la hormona de su organismo lo que hace es alterar el comportamiento normal de ellos. La vasectomía lo que te permite es que ellos tengan el mismo comportamiento sexual y la misma estructura dentro de lo que es la familia, la manada en sí, con los mismos escalafones y lo único que se impide es la reproducción para no condenar a la cría de ellos al cautiverio obligado, porque son animales que no se pueden reintroducir al ambiente. Estamos en Yastay, en la provincia de La Rioja, estamos realizando la vasectomía de los animales, de los grandes felinos que se van a ir al santuario de Teco de Mimba. Hicimos un procedimiento de vasectomía para conservar los testículos de los animales y que ellos puedan seguir con su vida reproductiva, pero lo único que hacemos es cortar la conducción estermática, entonces ellos pueden tener una vida saludable igual y en eso consistió la cirugía. Juan Pacot es el presidente de la Fundación Teco de Mimba y a la vez es el biólogo y Juan nos va a contar qué estamos haciendo hoy acá. Bueno, hoy estamos en La Rioja, tratando de ir cerrando para el traslado de estos felinos acá en La Rioja. Creo que algo muy importante que destacar es tratar de trasladar a estos animales que vayan a un lugar donde tengan la vida lo más digna y lo más similarmente posible al hábitat donde ellos vivían y no así condenarlo a futuras crías de ellos al cautiverio. Entonces por eso hoy se llevó a cabo una vasectomía con dos veterinarios muy importantes donde asistieron a la anestesia y la parte de cirugía y bueno, salió todo un éxito gracias a Dios. Está bueno como institución, está bueno como santuario, está bueno como argentino, demostrar que también hay instituciones serias que pueden trabajar serios en Argentina y no es por ahí necesario tener otro tipo de manejo como a veces suele haber. Así que muy contento, muy agradecido a todo el equipo, a todo el grupo, a vos, Fer, más que nada también por siempre el acompañamiento, el apoyo y estar siempre con nosotros mostrando el trabajo que se hace atrás de cámara siempre. Así que bueno, agradecer a todos y esperemos al pronto traslado si Dios quiere. Lo importante del proceso que se hizo hoy fue que no van a estar condenados ni el tigre, ni el león, ni los pumas a vivir solos en una jaula ya que van a poder compartir recintos con el resto de su manada. Sí, Juancito, el recinto que se está por armar en Catecoa que ya está casi para armarse, más o menos estimativo, los tigres, ¿cuántas hectáreas van a tener? Y los tigres son 6, se calcula una hectárea por felino, así que la idea es básicamente ellos van a ir a un recinto de 6 hectáreas con bosque, con laguna, con zona de... Es una locura, es una locura. Yo que he tenido la posibilidad de conocer otros santuarios por otras partes del mundo, creo que no he visto uno que tenga la dimensión en un recinto con la que se está trabajando hoy por hoy en Tecoe, ¿no? Comparto. Que es el primer santuario argentino, así que contento. Gracias, Juancito. Genial, gracias. Genial. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eso significa que ellos están cada vez más cerca de ser atrasados. Gracias. Gracias.